En las instalaciones del Parque Luis Laguna del municipio Girardot, hacen vida un significativo grupo de ciudadanos que pertenecen a la tribu Yucpa, único grupo étnico de filiación caribe que reside en el occidente de Venezuela y que misteriosamente ahora residen en la ciudad de Maracay. Viendo con las instrucciones y los lineamientos del alcalde Pedro Bastida y en las múltiples facetas de mesa de trabajo que hemos elaborado con el Ministerio de Pueblos Indígenas, ya tiene conocimiento sobre la data y la problemática de la situación de riesgo que tenemos más que todo con los niños y niñas en situación de calle, allí en el Luis Parque Laguna y en el terminal y en varios sectores del municipio Girardot. En estos espacios, los indígenas han formado una especie de vivienda multifamiliar, donde cocinan, duermen y los más pequeños juegan, al tiempo que se mantienen alerta ante la llegada de cualquier extraño. Se está generando la polémica de una mafia también a nivel de lo que es la parte del Yucpa, de la etnia Yucpa. Debido a que como se les da dinero, se les entrega dinero, los usuarios, personas del transeúntes, le entregan dinero, ellos con eso hacen lo que es recolectar el dinero y llevárselo a la persona que es el que los envía a los sitios estratégicos. Aunque ya se ha realizado el abordaje de la tribu por parte del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente en el municipio de Girardot, aún permanecen en situación de calle estas familias de los pueblos originarios que esperan la respuesta oportuna del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Sí, hay una etnia muy fuerte que es la etnia Yucpa, que es la etnia donde están los niños en los semáforos, que es la más problemática, donde son agresivos, donde ellos ya mismos han violentado también todo lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes y se les ha hecho el llamado de atención. Hubo unas dos indígenas que tuvimos que llevarlas ya al Ministerio Público debido a la agresión física, tanto a funcionarios públicos como a personas de aquí del equipo multidisciplinario del CENA. Mientras se llega la asistencia del Ministerio para los Pueblos Indígenas, los días transcurren y estas familias originarias continúan esperando la solución a su problemática. Más información www.pueblosindígenas.com